Por amor a vos, por amor a vos, amor si sintieras lo que estoy sintiendo Por amor a vos, por amor a vos, sentimos lo mismo y guardamos silencio Con esa cara de degenerado Hasta mañana Tía, alguien que me banque en la familia para ser papá, no puede ser Bueno, ¿qué querés que haga, chiquita? Me desespera que alguien te haga algo Pésica o frágola Sí, frágola no entiendo con cazos Ay, Beto, durazno o frutilla Ah, durazno Duraz, benísimo Sí, durazno, igual, no, no Sí, durazno...